Buen día, Nicolás. Indignados se encuentran los vecinos de la urbanización Los Ángeles, luego de que fiscalizadores de Atevitarte intentaran ayer retirar las rejas que rodean y resguardan este sector. Esto de vino en un violente enfrentamiento, que como podemos ver en imágenes, donde se registraron, llovieron prácticamente, golpes, palazos y hasta piedrones. Estamos aquí con Nery Dalisa, integrante de la directiva del Parque José Olaya. Buen día, bienvenida a Exitosas. Usted me mencionaba que estas rejas tienen más de 15 años a usted resguardándolos. ¿Qué es lo que ha pasado exactamente ayer? El día de ayer viene la municipalidad a querer tumbarnos las rejas, a querer llevarse las rejas de un momento a otro sin habernos notificado, sin habernos mandado una solicitud, a ver qué señores no saquen su reja. Nada, no nos han dicho nada. ¿Ustedes tenían permiso para esas rejas? Claro, nosotros tenemos una resolución que hemos sacado, que nosotros tenemos incluso que le hemos presentado a la municipalidad y aún así han hecho caso omiso a quererse seguir llevándose las rejas. Ustedes mencionaban que estas rejas las instalaron por tema de seguridad por los constantes asaltos, incluso mencionó que ocurrían hasta un crimen acerca, ¿no? Claro, señorita. Anteriormente ha habido acá, acá fumaban, robaban con cuchillo. Mire, incluso acá a la frente nomás, miren esos dos balazos que hay ahí de ese portón que han matado a una venezolana acá. Hace 15 días a un menor de edad, el vigilante que nosotros con nuestro dinero pagamos a nuestros vigilantes, lo han cuchillado acá al muchacho un menor de edad. ¿Qué justificación le da al municipio para intentar retirar las rejas? ¿Qué les ha dicho? Supuestamente ellos nos dicen por el parqueo, que hay muchos carros, por eso, por eso nada más. Ustedes dejan las rejas abiertas mencionadas. Claro, nosotros ya estamos dejando las rejas abiertas ya, porque no dejábamos, en sí y en sí nosotros no dejábamos las rejas abiertas porque venían esos los carros, las camionetas, los station wagon de las combis de los venezolanos a venderse, a meter acá, a colocarse. Finalmente, ustedes van a seguir firmes en la defensa de estas rejas que ustedes lo resguardan y les da seguridad, ¿no? Sí, nosotros vamos a seguir firmes, ¿no? A nosotros nadie nos va a quitar nuestras rejas porque ese es el esfuerzo de nuestros padres. Nadie nos va a quitar, nosotros vamos a morir peleando por nuestras rejas para que se queden con nosotros. Correcto, Nicolás, ese es el reclamo que hacen los vecinos que se van a mantener, como ella me impresiona, firmes en la defensa de estas rejas que rodean este sector de Los Ángeles. Esto por seguridad ante los constantes asaltos que viven. Esta es la información que tenemos en vivo para éxitos en Lima en los 95.5 de la FM, la voz que integra al Perú.